En este espacio, el santuario, un espacio de reflexión, un espacio de eso, de tranquilidad, de, dirían, de shanti, de paz. Ay, sí, un momentito, una pausa en medio de tanta vorágine. Y hoy nos acompaña en esta reflexión una mujer a quien admiro mucho, escritora, Elsa Ponset. Y me gustaría que pudiéramos durante 12 minutos, Elsa, en una escala del 0 al 10, preguntarnos, pero muy honestamente, ¿qué calificación le darías a tu felicidad? Cuéntanos, Elsa, cuéntanos sobre esta escala de la felicidad. Pues muy buenos días. Feliz, encantada de estar aquí. Y efectivamente, tenemos 10, 12 minutos para pensar en qué elementos pesan más en nuestra balanza de la felicidad. Y fíjate, Fernanda, si yo preguntase a los oyentes ahora, si les preguntamos para cada uno de ellos, ¿qué es la felicidad? ¿Qué crees que nos dirían? Habría múltiples respuestas. Exacto. Porque fíjate, para mí, por ejemplo, hoy la felicidad es que ha venido mi hija a visitarme de forma inesperada este fin de semana. O que hemos comido un helado de coco buenísimo hace un rato. Es decir, es una percepción subjetiva. Sin embargo, y por eso quería que hablásemos hoy de felicidad, ¿no? Sin embargo, hay algunos elementos que sí conocemos que son importantes para que seamos más felices. Y yo quería que contigo viésemos cuáles son estos elementos, para estar seguros de que entendemos cuáles son más importantes. Lo primero, yo creo que es deciros que hay una parte importante de la felicidad, cuando nos ponemos esa nota del cero al diez, hay una parte importante que tiene que ver con la genética. ¿Tú te quieres poner nota? ¿Te atreves? Sí. Fernanda, ponte una nota. En la genética, uf, ya me la puse. Del cero al diez, en tu felicidad, ¿qué nota te pondrías? Yo me pongo un ocho. Yo ocho o cinco. Ocho o cinco. He pensado ocho o cinco, pero digo ocho o cinco. Ocho, vamos a cerrarlo en ocho. Ocho, venga, ocho en los días malos. Vale, entonces, ¿qué pasa? El 50% de este ocho nacemos con esa capacidad de ser felices, ¿bien? Otro 10% de la felicidad, de tu felicidad en general, de esa nota de felicidad, tiene que ver con tus circunstancias. Esto es así. 10%. Y un 40% tiene que ver con actitud, con cómo miras el mundo, cómo lo juzgas, con tu mirada. Y fíjate que vivimos en una sociedad en la que ¿a qué le damos más importancia para intentar ser felices? Pues a las circunstancias, ¿no? Al 10%. Es decir, de alguna manera no estamos sacando partido a todo lo que podemos hacer para incrementar nuestra felicidad. Así que yo lo que te propongo es, te voy a decir elementos de la balanza de felicidad y tú me dices si te parecen importantes o no, ¿vale? Por ejemplo, ¿tú crees que ser hombre o ser mujer tiene algo que ver con ser más o menos feliz? No. No, bien. Bueno, pues fíjate que suelen ser un poco más felices las mujeres que los hombres, de medias, son medias, ¿eh? Pero también es verdad que las mujeres están en los extremos, también suelen ser un poco más infelices, suelen tener más depresiones, son más vulnerables en general las mujeres que los hombres a las emociones, ¿vale? Esto en nuestra balanza de la felicidad. Más cosas, por ejemplo, ¿tú crees que importa ser casado o ser soltero para ser más o menos feliz? No. Pues efectivamente tienes toda la razón, el estado civil no importa, pero lo que importa muchísimo, probablemente el elemento más importante en nuestra balanza de la felicidad, son las relaciones con los demás. Es decir, sabemos que si tienes buenas relaciones con los demás, vas a envejecer muchísimo mejor, tu salud física va a ser mejor, vas a vivir más años, tu memoria va a ser mejor, tiene un impacto increíble sobre tu salud física y mental. ¿Qué quiere eso decir? ¿Qué quiere eso decir? Que es mejor estar solo que mal acompañado porque resulta que las relaciones tóxicas o dañinas también son muy, muy malas para nosotros. Inciden muchísimo en nuestra escala de felicidad. Con lo cual, el estado civil no importa, pero que tengamos relaciones cariñosas a nuestro lado es importantísimo. Por ejemplo, Fernanda, salud. ¿Tú me dirías que la salud es importante en la escala de felicidad? Sí. Sí, la salud es muy importante, efectivamente. Pero, fijaos, los humanos somos extraordinariamente fuertes, adaptables, resilientes. Y hay estudios muy interesantes que muestran, por ejemplo, una en particular que muestra que las personas a las que les amputan, que pierden un brazo o una pierna, en dos o tres años recuperan el nivel de felicidad que tenían antes de ese trauma. Es decir, somos capaces de ser felices a pesar de tener que cargar con problemas de salud serios. Yo creo que esto es esperanzador. Es muy esperanzador y creo básicamente que esto, leí un libro, Elsa, que quiero compartir con ustedes, que se llama El arte de la felicidad, del Dalai Lama. Y ahí entendí, hace muchos años que lo leí, que la felicidad es un estado mental y depende de ti todo el tiempo. Todo el tiempo. En buena medida nosotros decidimos cómo juzgamos lo que nos pasa. Y en buena medida tendemos a darnos como con una pared de piedra con las cosas que nos molestan, en vez de dejar ir. Hay muchas cosas que podríamos dejar ir, hay muchos pensamientos negativos a los que nos aferramos y que disminuye nuestra felicidad. Pero bueno, sigamos, por ejemplo, el dinero, el dinero en nuestra balanza de la felicidad. ¿Cómo de importante crees que es, Fernanda? Pues mientras lo tengas no hay problema, si no lo tienes no eres feliz, es un relajo. Mientras lo tengas no hay bronca. Absolutamente, pero ¿cuánto necesitas? Y ahí hay distintos estudios y distintas opiniones encontradas. Fíjate que el dinero influye muchísimo en tu felicidad, muchísimo en esa nota que nos ponemos, si no tienes cubiertas tus necesidades básicas o las de tus seres queridos. Es decir, todos necesitamos un mínimo para sentir que estamos seguros, que podemos alimentar a nuestros hijos, que podemos cuidar de nosotros mismos. Pero fíjate que mientras estas necesidades básicas estén cubiertas, da igual que seas un Masai en África, un Inuit en Groenlandia o un ciudadano norteamericano acomodado, lo que necesitas no es tanto una cantidad específica de dinero, es tener tus necesidades básicas cubiertas. Y eso de nuevo, vivimos en una sociedad donde le damos una enorme importancia al dinero. A veces mucha más de la que nos puede, el dinero nos da menos felicidad de la que creemos. Mira, leía un artículo, ¿tuviste la reunión de Friends? ¡Ah, sí, 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 y luego se enormemente, Elsa. Bueno, pues leía un artículo muy gracioso de una periodista británica que decía, me ha encantado ver la reunión de Friends para darme cuenta que la fama global y el dinero no dan la felicidad. Exacto. Y a veces necesitamos ver estas cosas, ¿no? Para darnos cuenta. Así que, por ejemplo, ganar la lotería, ¿a ti te parece que te daría un subidón de felicidad, Fernanda? Fíjate que te contesto no porque leí un estudio interesantísimo que dieron seguimiento a 10 ganadores de lotería y a todos les fue muy mal, muy mal. Fatal, fatal. Y fíjate, te da un subidón importante. Si nos tocase la lotería a ti y a mí ahora diríamos, bueno, qué maravilla, tendríamos un momento de felicidad, no 10, 11, 12, estaríamos felices. Pero, ¿qué pasa? Que después de unos meses regresas a tus niveles de felicidad habituales. ¿Por qué los ganadores de lotería no suelen ser felices? Primero, porque les cambia la vida de una forma brutal y se centran mucho en ese dinero y empiezan a tener muy a menudo o a perderlo, o a invertirlo mal, o a tener problemas con los familiares, ¿no? Pero luego hay otra cosa que tiene el cerebro humano que se llama habituación hedonística. Esto es una faena, nacemos todos con ellos, un mecanismo que hace que cuando tienes algo bueno te acostumbras. Tú te has fijado que a lo mejor te compras algo que te hace muchísima ilusión y al cabo de un tiempo ya no te hace ninguna ilusión. Sí, ya no. Dormían al aire libre aunque tuviesen casa. Dejaban de comer cosas ricas. Bueno, los más exagerados iban a comer a las basuras y eso no lo recomiendo para nada. Pero, por ejemplo, si lo que podemos hacer, y veréis cómo funciona, cómo limpias el cerebro de esta habituación, lo que sí puedes hacer es dejar de tomarte, si te gusta el café por la mañana, pues ese cafecito tan rico por la mañana. Bueno, si no lo tomas durante una semana, al cabo de una semana, Fernanda, te vas a ver a gloria, te vas a ver mi ilusión. Así que eso sí es importante. Y otro elemento. Ya no nos va a dar tiempo, Elsa, ya no nos va a dar tiempo, me tengo que ir a SpotsQTF, pero ¿qué te parece si en la semana, esta o la siguiente, esta que viene, la semana del 7 o la del 12, 15, por ahí, nos reunimos a hablar media hora de la felicidad? ¿Te parece? Porque creo que las preguntas que nos estás haciendo son magníficas para reflexionar si verdaderamente somos felices. Claro, pistas y formas cotidianas de poder incrementar esa felicidad. Así que os emplazo a ello. Gracias, Elsa. Elsa, dinos dónde podemos comprar tu trabajo, tus libros, todo, por favor. No te preocupes, me encontraréis por internet y hay muchísimo material gratuito, elsapunset.com. Ahí en mi página web o en mis redes hay muchísimos pequeños vídeos, incluso en TikTok, ya estoy en TikTok. No hay excusa para no ser un poquito más feliz. Gracias por estar con nosotros.